¡Suscríbete al canal! Le dije, no sufras más Ese amor ya se marchó Nunca, nunca volverás A los dos, dos engañó Corazón, no llores más Ese amor ya se perdió Esta ha sido una más Brindaremos por su adiós Ya verás que ha de pagar Algún día su traición Por eso ahora canto Y le digo, ya no llores En el mundo hay más amores No seas tonto corazón Ya no sufras tanto, tanto Pesejando ya ese llanto Pobrecito corazón Ay corazón, ya no sufras ¡Suscríbete al canal! Por eso ahora canto Y le digo, ya no llores En el mundo hay más amores En el mundo hay más amores No seas tonto corazón Ya no sufras tanto, tanto Ya no sufras tanto, tanto Nada, más amores T South girls Y le digo, proactive Y también hay más amores Y oye